Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo esta información, te felicito porque quieres llegar más allá y avanzar en tu negocio multinivel. A continuación te voy a compartir por qué deberías de tomar este curso, por qué deberías de enseñarle este curso a todas tus líneas descendentes para que tu organización pueda crecer de manera exponencial. Te voy a ir detallando poco a poco, también lo voy a respaldar con campañas exitosas que yo he podido realizar, pero sin más detalles vamos a comenzar. Te pido por favor que te quedes hasta el final de este entrenamiento porque vas a ver qué es lo que vas a aprender. Así que vamos a comenzar, qué es lo que vas a comenzar a aprender, qué son las páginas para producto y para negocio. Puede ser que ya tengas conocimiento acerca de las páginas de Facebook, pero lo cierto es que muchas personas no saben cómo utilizarlas de manera correcta. Por ejemplo, cuando uno está en un negocio multinivel, a uno le dicen que tiene que publicar las fotos de los productos, tiene que publicar las fotos de la oportunidad de negocio, etc. Pero no hay nada más alejado de la realidad que eso, porque las personas no se van a unir porque un futbolista famoso esté dentro de la compañía. Tampoco porque tenga lo último de tecnología en la elaboración de los productos. La gente no se une por eso. Lo cierto es que la gente se une por los beneficios que ese producto pueda aportarme a mi sistema. Entonces te voy a llevar paso a paso para que vayamos construyendo una marca profesional y por supuesto que des el mensaje correcto y por supuesto que hables con la audiencia correcta. Vas a también aprender a crear contenido para las redes sociales, para que las personas se puedan conectar desde el inicio que comiencen a ver tus posts. Esto es extremadamente poderoso porque hay cientos de miles de personas que estoy seguro que están en diferentes compañías de multinivel. Todos promocionan el mismo tido, todos promocionan los mismos quemadores de grasa, todos promocionan las mismas pastas de dientes. Entonces, ¿por qué te lo deberían de comprar a ti? Tú no haces ninguna diferencia. Eso es exactamente lo que yo te quiero contar. ¿Qué es lo que tú debes de hacer para marcar una diferencia y poder despegar o poder pasar del punto A al punto E, B dentro de tu compañía? ¿Qué más vas a aprender? A crear los APIs de WhatsApp para automatizar tu negocio. Si no sabes qué es esto, pues no te preocupes. El API es un enlace que tú creas y eso lo puedes compartir. Pero ojo, eso solo se automatiza con el WhatsApp Business. Todo eso yo lo voy a explicar, no te preocupes. Y cuando la persona le dé clic a tu API, se va a redirigir a tu WhatsApp y cómo se puede configurar una autorrespuesta. Y en lo que esas personas están viendo, el contenido que quieres que vea, ellos pueden comenzar a ver una presentación de tu producto o una presentación de tu negocio en piloto automático. ¿Cómo se hace eso? A través de YouTube. Yo, por supuesto, te lo voy a enseñar. ¿Qué más? A crear campañas ganadoras. Ya vas a ver cómo algunas de las campañas que yo he podido realizar y los resultados. Ya vas a ver cómo. También te voy a enseñar cómo puedes crear una secretaria virtual que esté prácticamente atendiendo tu negocio o la venta de estos productos 24-7. Esto es extremadamente increíble porque tú puedes llevarlo paso a paso, que la persona solo le esté dando clic aquí, clic acá y otro clic. Y eso lo puede llevar a una página de ventas, ya sea de la compañía o crear tu propia página con tu enlace de pago para que puedas recibir el dinero y tú posteriormente comprar. Eso es más fácil de lo que suena, así que no te preocupes. ¿Qué más vas a ver? Aprender a evaluar el rendimiento de tus campañas. Pero también te voy a hablar de algunas recomendaciones generales y qué deberías de ir aprendiendo tú o ir aplicando para que comiences a destacar ya sea de tu organización, de tu empresa y el ambiente que te rodee. Porque miren, yo he estado en el multinivel por mucho tiempo y si algo yo me he dado cuenta es que el 95% de las personas no tienen resultados. Créemelo, yo iba a eventos y no tenía que comer. Yo pagaba súper sábados, súper domingos, súper escuelas y muchas veces no tenía para comer ni en el entretiempo. Yo sé que es eso. Yo a veces andaba con los calcetines rotos, zapatos sucios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no me habían enseñado de una manera profesional y hacerlo de forma global. Ya vas a ver que dentro del curso tú vas a conocer que no es necesario andar repartiendo volantes, andar hablando con todo lo que se mueva. Todo puede ser automatizado. Entonces yo quiero que todas las personas que puedan ver este curso lo apliquen y eso me lo agradeces luego. ¿Qué más? Otra cosa que no se nos enseñan es los nichos de mercado. Nos enseñan a hablarle a todo lo que se mueva y créeme, eso no es correcto. ¿Qué más vas a aprender? ¿Qué más vas a aprender? Esto es extremadamente importante porque tú vas a aprender a conectar con la gente correcta. Todo mundo hoy por hoy va al baño, lleva su celular. Está en un centro comercial, está tomando café con su celular. Donde quiera que nosotros estamos, tenemos el celular en la mano. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Llegar a esas personas que sabemos que tienen el celular en la mano, pero sin morir en el intento. Facebook hoy por hoy tiene múltiples opciones que tú puedas comenzar a hacer solo reconocimiento de marca. Puedes comenzar a hacer para que te envíen mensajes y por supuesto para que te hagan compras dentro de tu sitio web. Pero todo eso yo te lo voy a explicar dentro del curso. ¿Qué más vas a aprender? Te voy a dar unos tips y te voy a dar palabras que funcionan al momento de comenzar a escribir tus mensajes. Esto es muy efectivo porque tú no vas a poner baja de peso en 5 días, baja de peso en 8 días. No, 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 eso no sirve. Las personas sabemos que quieren bajar de peso, pero no andan buscando fórmulas mágicas. Lo que andan buscando es, como te dije al inicio, productos que funcionen, pero por sobre todo productos que resuelvan sus problemas y que le ayuden a mejorar su condición actual. Pero hay que enfocarse en los beneficios. Presta atención acá en esta palabra. Beneficios. Porque yo te voy a comprar si hay 200 o 1000 personas vendiendo el mismo producto que tú. Porque yo te voy a comprar si hay 1000 o 2000 personas promocionando el mismo negocio. ¿Por qué me voy a firmar contigo? Lo que tú tienes que tratar de ser es diferente. Tienes que ser ese sombrerito rojo dentro de muchos sombreritos negros. Tienes que destacar y eso lo vamos a hacer solo a través de las redes sociales. Porque puede ser un impacto global y puede ser un impacto rápido. ¿Qué más vas a aprender? Mira, te voy a contar un poco de mi experiencia. Esta fue una campaña que hice en el 2017, el 3 de enero. Mira, no importa tu edad, lo importante es tu propio coraje. Esto fue una campaña que hice para reconocimiento de marca. Si tú te fijas tuve 67 comentarios y 8700 veces compartidas. Pero eso no es un indicador. El indicador es este. Mira esto que importante. Estas son campañas recientes. Estas son dos de mis varias páginas que tengo. Si miras acá, al lado izquierdo de mi pantalla, tengo un alcance potencial de 93,977 personas. Mira cuántas personas han visto. Han interactuado con mi publicación 8,751 personas. ¿Cuántos comentarios? 190 comentarios. Pero en la pestaña de comentarios. Si yo te mostrara la bandeja de entrada, esa es otra historia. Ahí tengo más de 200 comentarios. Entonces, si tú sumas en una página promocionando solamente un producto, tengo casi 400 comentarios. Y una persona que te pregunte cuando puedes hacer una segmentación correcta, la probabilidad de compra aumenta hasta en un 50 o en un 80%. ¿Qué significa? Que si tienes 200 personas que están preguntando, les puedes vender a 100 o a 140 o 150 personas. Si lo haces de una forma correcta. Y yo te voy a explicar cómo comenzar a sistematizar todo eso. Ahora veamos la parte derecha. Otro producto. Mira, aquí tuve 242 comentarios sin mencionarte. Sin mencionarte los mensajes de la bandeja de entrada. Aquí tuve más de 500 comentarios. Y el nivel de conversión es altísimo el que tengo. Ahora bien, ¿por qué se da todo eso? Por una buena segmentación. Y dos, aprender a escoger el objetivo correcto. En cualquiera de las dos pestañas que estás viendo o de las dos imágenes. En cualquiera de las dos yo he invertido más o menos unos 20 o 30 dólares en las dos, en las dos campañas. Porque yo le pongo 5 dólares diarios y solo la, o sea, yo lo hago lunes, no, viernes, sábado y domingo, solo tres días. Y de ahí yo me dedico a contestar lunes, martes, miércoles, jueves y entrego. El viernes la misma operación y así sucesivamente. Pero imagínate que yo te enseñe a que lo hagas todos los días, no te vas a dar abasto, te lo juro. Y eso se puede convertir en un volumen de producción importante y poderoso. Ahora bien, también vamos a comenzar a utilizar el YouTube. El YouTube es una herramienta extremadamente poderosa porque las personas entran a buscar. El detalle es qué palabras claves son las que yo tengo que poner para que cuando las personas decidan buscar el producto que yo estoy promocionando, aparezca en primer lugar. Yo te voy a enseñar cómo se hace eso. Mira, este es un quemagrasa que yo estaba promocionando. Tiene 19,284 vistas. Esto es sin pagarle un solo dólar a Google. Esto es tráfico gratis. Esto es el potencial que yo quiero que veas que es extremadamente gigantesco. Y eso yo te lo voy a ir enseñando paso a paso. ¿Qué más? También te voy a comenzar a enseñar cómo crear una imagen corporativa, pero me voy a presentar. Mi nombre es Evertejada. Tengo ocho años de estar en los negocios multinivel y redes de mercadeo. He estado en solamente dos compañías. En la primera compañía, pues pasé todos los procesos que creo que la mayoría de los networkers pasamos, que es aguantamos hambre, aguantamos rechazo, aguantamos frustración, aguantamos deuda, muchos préstamos, etcétera, etcétera. Y mucha inspiración, pero sin resultado. Eso me llevó a un punto de frustración. Yo llegué hasta a mudarme a otra ciudad porque yo pensé que iba a ir allá y todo el mundo se iba a pelear por mis productos. Cuando llegué allá me di cuenta que no era así. Y eso es exactamente lo que yo te quiero compartir. Después de esa dura experiencia, pero muy bendecida experiencia, aprendí y comencé a aplicar eso. Me ayudó en mi segunda compañía a tener resultados acelerados en solo seis meses. En solo seis meses yo logré cheques muy buenos de lo que nunca pude lograr en la otra compañía en siete años que estuve. Entonces para que tú te fijes el potencial que tiene esta metodología. Yo quiero que la apliques, pero por sobre todo que la apliques, que no seas una persona que coleccione información. De esos hay muchos allá afuera. Entonces yo quiero que te enfoques y que vayas viendo paso a paso todos los videos que te voy a ir compartiendo y que tú tomes acción. Así que soy Eber Tejada, que Dios te bendiga y espero que puedas tomar el entrenamiento. Hasta pronto. Gracias.